Ya estamos en Chile, acompáñame al nuevo local de Callejón. Es muy fácil de llegar. Partimos del metro y la Razaval, salimos a la avenida Mata. Caminaremos hasta Vicuña Maquena, en la esquina encontraremos un aule. Cruzamos y seguimos de frente. Pasaremos por una automotora, seguimos de frente, pasamos Peckbull Store y hemos llegado. Ven al Callejón y disfruta de una auténtica experiencia italiana.